A sus 27 años de edad, Adonai Martínez es uno de los rozadores más eficientes en estos terrenos. En este caso, como la caña está grande, vamos limpiándola del cojollo y le vamos haciendo dos mitades. Por ejemplo, este es el cojollo, esta es la mitad, esta se limpia, se limpia de esta forma, a no tener mucha basura, se vuela, un tanto dejando un pedacito de la caña. ¿Tiene un tamaño aproximado? Así, por lo menos una cuarta. El trabajo aquí es por turnos las 24 horas. En total, son 70 manzanas de tierra cultivadas con caña, que tras ser rosada, es transportada en estos camiones hasta una galera, donde otro grupo de hombres espera el carcamen. Estamos en La Molienda, El Sillón, de Verapaz, San Vicente. La misión de una es que no te quedes solo aquí, mire, en estos sílabos. Para que así el trapiche no se arruine, porque si se lo tiramos tonado, sí se quiebra. Vea cómo la caña es triturada en estos trapiches. La misión es exprimir la mayor cantidad de jugo posible que cae a estas tuberías. Llega hasta unas pilas subterráneas con conexión directa a estos hirvientes peroles. De aquí no se puede despegar la vista. El líquido llena cada uno de los enormes recipientes. Solo en esta molienda hay seis. Ya cuando la miel va en un espesor, pues primeramente llega la miel de mesa, luego de miel de mesa llega a la miel de dedo, luego de la miel de dedo llega el procedimiento de la miel de batido, y después de miel de batido, pues ya hay procedimiento para el punto del dulce de la panela. El jugo de caña tiene que pasar siete horas en fuego. Pasado ese tiempo, todo es miel y se traslada a estos otros peroles. Con mucha fuerza, estos jóvenes comienzan a batir de manera artesanal. Luego de algunos minutos, todo se deposita en estos moldes de madera. Me traigan la miel de allá del perol, al salmillo. Viene mi compañero, él lo pasa y la traslada. Y hacemos una parte de mis agujas, y decimos a paletear. Para que le salga el humo, para que la laja afirme, para que quede sólida. Y aquí, el resultado final. Dulces de panela, que de inmediato son trasladados a una área, donde varias mujeres se encargan de envolverlo. Una producción que se cuenta por miles de unidades. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Noticiero Hechos.